Desde 1966, Panasonic ofrece la gama más amplia de hornos microondas profesionales de altas prestaciones, considerados en el sector los mejores de la categoría en cuanto a rendimiento y duración. Los microondas Panasonic ofrecen una regeneración superior, una cocción uniforme y una descongelación delicada. Para preparar el plum cake de chocolate y avellanas, utilizamos un Panasonic 1475, que es un horno tres cuartos gastronorm, con 30 litros de capacidad y tres sistemas de cocción. Grill con dos niveles de potencia, microondas con la posibilidad de alternar las diferentes potencias y convección desde 100 grados hasta 250 grados, con tres pasos de precalentamiento. Este horno es especialmente apto para pequeños establecimientos, como bistro y snack bar, que necesitan tener varios instrumentos de cocción en un solo aparato. Además, incorpora una tarjeta SD, donde se pueden almacenar hasta 99 programas de cocción. Para preparar el plum cake, colocamos en la batidora planetaria la mantequilla con el azúcar. Mezclamos durante dos minutos. Luego, introducimos los huevos, el cacao en polvo, la harina y, por último, el chocolate y los granitos de avellana. Cuando el horno indica que ha alcanzado el precalentamiento, vertemos la mezcla en el molde de plum cake, tratando de cubrir todas las esquinas, ya que luego se abrirá por la parte central. Para esta preparación, utilizaremos tres pasos de cocción. En el primer paso, microondas de potencia baja, combinada con aire caliente a 180 grados durante 5 minutos. En el segundo paso, fan grill, la combinación de aire caliente y grill a 170 grados. Siempre durante 5 minutos. En el tercer y último paso, microondas de potencia media, combinado con una convección a 180 grados durante 5 minutos. Por lo tanto, en un total de 15 minutos, tendremos una cocción que en un horno tradicional demora en media 40 o 45 minutos. Desenhornamos el plum cake, espolvoreamos con azúcar glas avainillado y nuestro postre está listo. Este tipo de horno, gracias a la combinación de convección, grill y microondas, nos permite con un programa ya memorizado en varios pasos, obtener un sándwich caliente por dentro y crujiente por fuera en 2 minutos y 30 segundos. Vamos a crear un programa específicamente para este sándwich. Colocamos el horno en la memoria 1. Configuramos microondas en la potencia máxima, más convección a 250 grados durante un minuto. Añadimos la función grilla potencia alta durante un minuto y 30 segundos. Cerramos el programa para memorizarlo. Introducimos el sándwich y activamos el programa. El programa está por terminar. Sacamos el sándwich. Como se puede ver, la mozzarella se ha fundido y el pan se ha dorado. Veamos cómo se presenta por dentro. Es muy crujiente. El sándwich está listo para ser servido. Debería ser servido.